Música Porque no en grazo los ejes me llaman a abandonar Porque no en grazo los ejes me llaman a abandonar Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir la vuelta Es demasiado aburrido seguir y seguir la vuelta Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga Música No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Venía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Venía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca lo voy a engrasar No necesito silencio, yo no tengo más No necesito silencio, yo no tengo más